No siempre lo que necesito es lo que quiero, ni tampoco lo que quiero es siempre lo que encuentro. Y lo que encuentro no siempre me hace feliz, es por eso que hoy llegó el día en el que descubrí que la vida está hecha para reírse de ella y no con ella, que si me caigo solo debo levantarme. También aprendí que la alegría afirma tu vida, ilumina tu alma, mantiene vivo al niño que tenemos dentro, te ayuda a ver la vida como un juego, diluye la expresura del drama, la alegría hace que la desesperación sea menos desesperante. También hace que el dolor duela menos y el placer sea más placentero. La alegría te da paz, es el único virus bueno y contagioso, baja las depensas inútiles y lo mejor de todo es gratis. La vida es un cuento que se escribe minuto a minuto, segundo a segundo, siempre historias que después cosecharan. Destinos cruzados, finales abiertos, todo depende de la escritura, pero escribir, además de contar, es soñar con algo diferente, es imaginar un mundo nuevo y tener fe en que será posible. Cuando sientas que el cielo se cae, que el sol se apaga, que las estrellas ya no brillan, que la vida se termina, recuerda que existe la amistad. Los amigos te ayudan, te quieren, te apoyan sin importar el momento, el día y la hora. Sé firme y nunca te rindas ante cualquier piedra, que los sueños siempre se hacen realidad si realmente el corazón lo pide. Fue la enseñanza de mis dos grandes figuras ejemplos, que un día decidieron traerme a este mundo maravilloso, son quienes me acompañan en mis días de flaqueza como también en aquellos victoriosos. Dos gracias a Dios que sé que por más que nada dure para siempre, mi mamá y mi papá son eternos. Si por un instante Dios olvidara que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía este tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, descortaría cuando los demás duermen. ¿Soñar? Soñar es lo más cercano a la perfección, encontrar la felicidad en nuestro corazón. Es tener rumbo a nuestra vida, es ver cerca situaciones lejanas de nuestra realidad. Es trabajar para lograr estos sueños, es querer que se cumplan rápidamente. En fin, siempre buscamos motivos para ser felices y personas también para compartir nuestra felicidad. Y no nos damos cuenta que ellos están a la vuelta de nuestra casa y las personas con quien compartirlas son las que tenemos enfrente. Por eso quiero compartir mi felicidad con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.